Suena la clave y retumba Allá en la montaña, la conga y el huiro Suena las maracas, empezó el bebé Repicando van los cueros, son también señores Salsa bien cargada, tela más pesada Esa es la que es Melodías de Montuno y Guaguancó Le va y vende una guajira poderosa Desde el alma se estremecen con pasión Ellos saben y comprenden estas cosas Los paisalceros serán llamados de hoy en adelante Los paisalceros Desde la montaña y en el mismo valle Indiscutiblemente es mucho lo que ellos saben Nadie lo puede negar En la montaña también hay mucho rumbero bueno Cuando se forma el 20 Ahí están los paisalceros Saludando a Viviana Álvarez A Caco y a Jairo Bins A Mauricio, a Diego, a Ganda Y a Jairo Sánchez de Latino Estéreo Y a la montaña también hay mucho rumbero bueno Cuando se forma el 20 Ahí están los paisalceros A los amigos del salsa con estilo Al pana Juven Rodríguez Que junto a Gabo González Y Henry Jones Te digo que la rumba sigue Oye, Weimar Cadavid Dile a Caribeña que aliste la melodía Que pa' allá voy A la montaña que al works Que pa' allá voy A la montaña que al Tu reúne Pero también va a Ar construir cre fibro bueno En la montaña también hay mucho rumpero bueno Cuando se forma el verde ahí están los paisalceros Un saludo al arberrío y a su leyenda de la salsa Son los conceptos en la margarena No se echa de salseros ni solo cantaban Sexteto café pa' que lo goce usted En la montaña también Y nos podemos encontrar allá con los melómanos Eliezer Cardomo y su ritmo musical Gustavo Salserín, el grupo del carozo y su sabor En la montaña también Julio Ramírez, Almirio Giselo, Edwin Osorio, Carlos Russi, César Suárez En la montaña también Rafael Sánchez Carifa, Alejandro Arcila, Sergio Jaramillo En la montaña también hay mucho rumpero bueno Cuando se forma el vencerín ahí están los paisalceros Y no nos podemos olvidar de Oscar Castañeda y Juan Fernando Trujillo del Medellaz Y no nos vamos a ir La montaña también hay mucho rumpero bueno En la montaña también hay mucho rumpero bueno Y no me le hace